¿Qué te ha pasado, criatura? No le ha pasado nada. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cómo que nada? Madre mía, esta herida hay que limpiarla antes de que se infecte. Venga, a tu casa, rápido. No, si es que en su casa no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Estará tu madre, ¿no? Tu abuela. O tu prima. Venga, corre, acompañarle. Mi abuela y mi madre están en el pueblo y mi prima nunca está en casa. Pues, pues vamos a mi casa, vamos a mi casa. ¿A dónde te has metido, hombre? En un charco. En un charco, en un charco. Eso no te lo crees ni tú.